capítulo 4 verso 26 vamos a predicar por el tema bien y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo y ella dijo bien denle la mano al que está a su lado y dígale bien désela también al que está atrás y dígaselo bien bien dígalo duro que se oiga bien 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 bien, gloria a Dios alabado sea Dios gloria a Cristo en esta hora bendita sea la misericordia de Dios en esta noche mi alma alab y glorifica al Dios del cielo en el día de hoy ay shalom asaja padre mi alma alab y glorifica tu nombre en esta hora muévete con poder, muévete con autoridad muévete con unción permíteme predicar tu palabra con plena libertad en este lugar en el día de hoy quebranto todo aquello que no es tuyo rompo todo aquello que el enemigo quiera o trate de utilizar para impedir que con plena libertad se predique tu palabra en este lugar en esta noche espíritu santo mientras esta palabra es predicada muévete en la parte de abajo muévete en la parte de arriba muévete en este altar en esta hora desde la parte del frente hasta la parte de atrás venga la saturación de tu espíritu sobre este lugar en el día de hoy muévete sobre cada dama cada caballero cada joven cada jovencita cada niño cada niña y asholay asaba la jazoa padre mío predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre alabado sea Dios en el día de hoy pueden sentarse hermanos gloria a Dios gloria al Señor y acuérdese que las sillas no apagan el fuego gloria a Dios aleluya que ahí donde usted está usted puede alabar y glorificar a su Dios con plena libertad en el día de hoy sentado donde está ahora si la silla le apaga el fuego quédese de pie porque no queremos a nadie con el fuego apagado en este lugar en el día de hoy sea bendito Señor para siempre aleluya era una mujer que la Biblia le llama mujer importante y dice que era una mujer importante de su nombre una mujer que en cierto momento un hombre comenzó a pasar por su casa y tal vez sin conocerle esta mujer invitaba dice la Biblia insistentemente a este hombre para que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer era una mujer hospitalaria le gustaba le gustaba dar la hospitalidad especialmente al que ella veía que estaba necesitado ¿sabe por qué? porque fíjese que el verso 8 dice aconteció también que un día pasaba el liceo por Sunen y allí había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y dice y ella dijo a su marido es aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón de Dios lo cual me indica a mí que ella comenzó a darle de comer a el liceo antes de que ella supiese que el liceo era varón de Dios y después de haberle dado de comer quien sabe por cuantas veces y en cuantas ocasiones un día su entendimiento fue abierto y comprendió que aquel al que ella le daba de comer no era un hombre más sino que era un hombre de Dios y se lo dijo a su marido le dijo yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios y le dijo yo te ruego que le hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él hospitalidad para un hombre de Dios hospitalidad que ella tuvo para con este hombre antes de entender que era de Dios algo que se ha perdido mucho en nuestros tiempos ¿verdad? se ha bendito el Señor para siempre hoy en día la gente tiene miedo ya hasta dejar quedar a alguien en su casa porque hay tanta gente que se viste de lobo ¿verdad? o de oveja siendo lobo y a veces hasta nosotros lamentablemente caemos en el cumplimiento de la palabra que dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará porque a veces hasta en nosotros mismos nos enfría también el amor de Dios y yo siempre le he dicho a mi esposa que nuestras puertas las puertas de mi casa yo soy un hombre que yo he recogido a un montón a medio mundo yo había veces que iba en la guagua de la iglesia allá en Puerto Rico por la calle y veía un borracho tirado en la calle y le decía y le decía a mi esposa que iba conmigo le decía ay me da pena ver ese hombre ahí tirado y paraba en la guagua y lo recogía lo montaba en la guagua lo llevaba a mi casa lo bañaba lo vestía después me lo llevaba para la iglesia y lo tenía en mi casa hasta que se iba de casa sea bendito Dios en el día de hoy y a veces le he dicho a mi esposa no podemos permitir que la maldad que nos rodea apague en nosotros el deseo de servir sea bendito Dios en el estado el deseo de servir porque antes un siervo de Dios llegaba a un lugar y la gente se desvivía por recibirlo en su casa y hasta se peleaban tres y cuatro hermanos no yo me lo llevo para mi casa no yo me lo llevo no me lo llevo yo pero ahora usted pregunta ¿quién quiere llevarse al hermano a su casa? y pasa peor que colectando la ofrenda en esta noche ¿cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ya nadie quiere levantar las manos y a veces con razón porque yo me acuerdo que en una ocasión allá en nuestra iglesia en Ponce fue un hombre con un testimonio de que de que en el mundo él era y que vampiro y usaba y que una capa para hacer su vida de vampiro y testificaba de una forma tan y tan natural y lo dramatizaba de tal forma que hasta con la capa andaba y entonces cuando testificaba se sacaba la capa y se la ponía y hacía como era que él hacía en su vida de mundo y después de haber testificado no había quien lo recibiese en la casa y el pastor preguntó quién estaba dispuesto y hubo que mandarle un hotel porque nadie quiso quedarse con el vampiro en la casa ¿cuántos adoran a Dios en el día de hoy? den un aplauso a Cristo que Él se lo merece fue que dramatizó demasiado y los hermanos dijeron espérate no vaya a ser que todavía le quede algo gloria a Dios en el día de hoy pero aquella mujer era una mujer amados hermanos hospitalaria y cuando contempló y se dio cuenta que era un siervo de Dios le habló a su marido y dijo hay que edificarle a este hombre un cuarto colocarle cama mesa silla donde el siervo de Dios esté tranquilo cuando él pase por nuestra casa y cuando Eliseo vio que aquella mujer le trataba de aquella forma Eliseo hizo una pregunta Eliseo estaba agradecido y Eliseo dijo bueno que yo puedo hacer por esta mujer que también me ha tratado y Eliseo le dijeron esta mujer no tiene hijos porque fíjese que en aquel caso ocurría al revés de ahora en aquel caso en aquel lugar en aquel tiempo era una maldición no tener hijos para la gente hoy en día es una maldición tenerlos y era una bendición tener hijos en aquel tiempo y hoy en día la gente no quiere tener hijos oígame y cuando aparece alguien en el camino así como yo que tengo ocho parece como si uno hubiera salido de otro planeta y fuera un estrategiestre ¿cuántos adoran a Dios en el día de hoy? porque ya eso no es común y yo los otros días me puse a sacar cuenta con mi esposa cuántos niños teníamos nosotros en nuestra iglesia en Puerto Rico porque yo le enseñaba a la iglesia que tener hijos era una bendición y le enseñaba a la iglesia que la mujer no debería evitar hijos y nos pusimos a sacar cuenta y sacando cuenta sacamos que en nuestra iglesia en Puerto Rico teníamos más de 100 niños que eran hijos de miembros de nuestra iglesia hoy en día usted entra a las congregaciones y a veces las encuentra vacías porque ya no se oye la sonrisa de un niño retumbar dentro del templo de la casa de Dios alabado sea Dios en el día de hoy y a mí me llamaba la atención cuando el reverendo Eudes Rivera predicando en nuestra iglesia allá en la ciudad de Núar decía cada vez que un niño nace aleluya Dios nos dice que él no ha perdido la esperanza en el hombre alabado sea Dios en el día de hoy pero esta mujer que estaba en aquella condición que no tenía hijos cuando Eliseo lo supo Eliseo le habló y le dijo el año que viene para este mismo tiempo abrazarás en tu seno un niño y me llama la atención el poder y la autoridad que tenían estos hombres del antiguo testamento él preguntó que puedo hacer por ella le dijeron no tiene hijos y habló tendrá sus hijos había poder y autoridad en la palabra del profeta podían hablar con la seguridad de que Dios iba a respaldar lo que por sus labios salía por eso fue que el día cuando vino aquel hombre general de brigada vino con sus 50 a tomarlo preso porque mandaron a llevarse preso el día y vino aquel hombre altivo altanero orgulloso respaldado por los 50 hombres que tenía detrás de él a agarrar a uno que estaba solo y le dice varón de Dios dice el rey que descienda y Elías sentadito tranquilo le dice si soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y te mate a ti a tus 50 y la Biblia dice que al instante bajó fuego del cielo y mató a aquel hombre con los 50 que traía atrás alabado sea Dios en el día de hoy había poder en la palabra que el profeta hablaba a Jehová se la respaldaba y el rey mandó a otro y vino el otro altivo altanero orgulloso varón de Dios dice el rey que descienda y Elías le dice si soy varón de Dios que baje fuego del cielo y te mate a ti a tus 50 y bajó fuego en el cielo y lo mató a él y a los 50 y entonces el rey mandó a otro pero el otro ya sabía el camino que habían cogido los otros dos cuantos alabamos a Dios en el día de hoy iba para la casa de Elías asustado y cuando llegó allá llegó humilladito y le dice varón de Dios ten misericordia de este tu siervo y de los 50 que me acompaña dice el rey que por favor descienda tranquilo calmadito asustado y y Dios le habló a él y le dijo no tengas miedo con ese desciende con él no tengas miedo porque este está temblando cuanto alababa Dios en el día de hoy había poder y cuando Eliseo habló y dijo de aquí al año que viene para este mismo tiempo tendrás un hijo y abrazarás un hijo la mujer dijo no te burles de tu sierva abrazarás un hijo y aquella mujer dio a luz un hijo hermano y el hijo creció y cuando ya estaba grandecito dice la Biblia que un día se encontraba con su padre y le dio según la escritura un fuerte dolor de cabeza y gritaba ay mi cabeza mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió el hijo que aquella mujer había tenido su único hijo el que había venido después de la profecía ahora que sus padres han colocado esperanza en el hijo en el hijo que Dios les ha dado le da fuerte dolor de cabeza su padre lo envía su madre su madre lo coloca en su rodilla y a la hora del mediodía el niño se muere en la rodilla de su mamá oiga oiga mi hermano si esto hubiera ocurrido en nuestro tiempo que hubiera pasado imagínese hay personas que se les muere un familiar y aun siendo el familiar cristiano comienzan a gritar como si hubiera partido para el infierno yo he estado en lugares donde han muerto gente cristiana y he ido a velorios de gente cristiana que lo están velando cristiano y sus familiares son cristianos y yo he escuchado mujeres gritando ay Dios mío porque te lo llevaste y son cristianos llorando a un cristiano y gritando a un cristiano que según lo que predican los cristianos está en el cielo y según los cristianos estar allá arriba es mejor que estar acá abajo en esta tierra alabado sea Dios en el día de hoy la muerte de aquel niño era para que aquella mujer se desesperara era para que aquella mujer comenzara a gritar como yo he visto a tantas se desmayara hubiera que echarle hasta el colado aleluya se revolcara la vecindad corrieran los esclavos corriera el marido a ver que era lo que había pasado en la casa y todo el mundo comenzara a gritar ante la muerte de aquel niño sin embargo esta mujer la Biblia dice que se calla la boca y toma a su niño y lo lleva y lo mete en el cuarto del profeta del varón de Dios ¿por qué? primero ella no quería que nadie supiese que el niño estaba muerto no quería que su marido lo supiese así que buscó la forma de colocarlo en un lugar donde nadie lo viese porque al cuarto del profeta nadie entraba ¿cuántos adoran a Dios en el día de hoy? ahí entraba el profeta cuando él pasaba por allí ella sabía que en ese cuarto nadie iba a entrar y fue y lo colocó sobre la cama del profeta en el lugar donde el profeta dormía y después que lo colocó en la cama en la cama del profeta salió de allí fue donde su marido usted dirá bueno fue donde el marido a darle la mala noticia de que su hijo se había muerto no fue donde el marido le dijo dame criados y prepárame haznos porque voy a salir a visitar al varón de Dios ¿cuántos adoran a Dios en esta hora? pero ¿por qué vas a ir donde el varón de Dios y aquella mujer le dice paz? y a mí me llama la atención como una mujer con un hijo muerto puede hablar de paz cuando se supone que ella debería de estar gritando llorando desordenando por la muerte de su hijo y cuando su marido le habla ella le dice paz yo creo yo creo que lo que hacía aquella mujer importante era la fe que ella tenía y la creencia que ella tenía y la fortaleza que ella tenía en el Dios del profeta Eliseo alabado sea Dios en el día de hoy paz y sale y sale hacia allá y cuando va para allá Eliseo la ve de lejos y le dice a su siervo y aquí viene la tsunami sal a recibirla y pregúntale ¿cómo te va? ¿le va bien a tu marido? ¿le va bien a tu hijo? ¿cómo les va? y allá sale el siervo del profeta hasta donde está aquella mujer no se olvide de esto cuyo hijo se ha muerto y le pregunta ¿cómo te va? ¿le va bien a tu marido? ¿cómo te va a ti? y le pregunta ¿le va bien a tu hijo? y ella le contesta bien aleluya el hijo está muerto y ella dice que al hijo le va bien y esto no sería nada hermano si nosotros le sacáramos una enseñanza espiritual para nosotros en esta noche o gloria a Dios en el día de hoy porque lo que me llama la atención a mí en el día de hoy es como una madre oígame porque Dios es tan y tan sabio que ni tan siquiera coloca a un padre en esa posición como se dice que la mujer es la que más sufre la que más siente la que más le duelen las cosas la que más llora las cosas la que más traumatizada es cuando algo así ocurre Dios escoge entonces a una mujer para enseñarle a las mujeres y a los hombres que cuando se cree en él y se confía en su palabra aunque las cosas parezcan que van mal el cristiano por la boca tiene que hablar y decir las cosas me van bien alabándose a Dios en esta hora bien Dios me ha dicho que hay un espíritu de negatividad que ha saturado a la iglesia y el pueblo la gente hoy en día la cosa más pequeña la hace del grande más grande que el cielo y más grande que la tierra hay gente que le gusta que otros se compadezcan de ellos y hay personas que viven de la autocompasión de los demás viven pasando por pruebas y llorándolas donde quiera que se paran para que otros se compadezcan de ellos lloran no sus lágrimas ante la presencia de Dios mire hay gente que no llora ni una lágrima en las rodillas y llora siempre delante de los demás alabados sea Dios en el día de hoy porque hay gente que las lágrimas a veces no son para estremecer el corazón de Dios sino para estremecer el corazón de los hermanos para estremecer el corazón de los que les rodean y hay personas que viven de la compasión que otros tienen hacia ellos en cierto lugar en una iglesia había una hermana que a cada rato estaba cayendo en el piso como desmayada y ahí caí y corrían todos los hermanos para donde estaba ella y ahí eso era un espectáculo hermano eso era cada rato y un día Dios le habló al pastor y le dijo mira ella no tiene nada ni tiene demonio ni está enferma ni tiene nada a ella lo que le gusta es que ustedes se compadezcan de ella y ella se complace cada vez que ella cae al piso y todos ustedes corren y otros lloran y ella ahí con sus ojos cerrados y le dice mira la próxima vez que caiga al piso dile a la gente de la iglesia que nadie la toque que nadie se acerque déjala sola y el pastor se lo dijo a la iglesia y le habló con los hermanos y la próxima vez que ella cayó al piso nadie se acercó a ella nadie la miró todo el mundo se hizo el de la vista larga y ella estuvo en el piso como por 5 o 10 minutos pero como a los 10 minutos nadie se le acercó se levantó del piso se limpió el polvo y dijo me voy de aquí en esta iglesia nadie tiene amor ya cuántos alaban a Dios en esta hora alábelo 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 porque lo de ella no era una realidad era una persona que sencillamente buscaba la compasión de otros y hay personas hermanos que lo más sencillo lo más pequeño ellos lo hacen grande que se ahogan en un vaso de agua y que por cualquier cosa están hablando negativo mire hay gente que usted pisarle un callo es motivo más que suficiente para formar una gritería como si le hubieran matado un hijo la bosa dijo que el día de hoy usted le pregunta a la gente y que como está ahí o si no me hacen como un como un enemigo como uno de los hijos míos que hoy se levantó sintiéndose un poquito malito y yo le pregunté y que como está y me contestó de una forma que le dije el mensaje de hoy te va a caer ¿cuántas alabas a Dios en esta hora? me hizo alabado sea Dios y hay cristiano que usted le pregunta y como está y ellos y a otros como está ahí como Dios quiere y a otros y a otros usted le pregunta ¿y cómo está? como pandereta de Pentecostal hermano alabe si puede y si no puede trate y como pandereta de Pentecostal significa que le han dado palo por todos lados ¿cuántos adoran a Dios en el día de hoy? aleluya oh gloria a Dios para siempre la gente no entiende que el que habla negativo se crea alrededor de su persona un ambiente completamente negativo mientras más negativo una persona habla más negativo es el ambiente que lo rodea mientras más negativo una persona habla más pesadez hay en su ambiente más pesadez hay en el ambiente que le rodea porque el que se habla el que se pasa hablando negativo crea un ambiente favorable para que los demonios y las malicias espirituales se muevan en su vida la Biblia dice que nosotros nos enlazamos con los dichos que salen de nuestra boca eso es lo que dice la Biblia que nos enlazamos con los dichos que salen de nuestra boca yo no conozco una sola persona que hablando negativo se sienta bien ni uno solo no conozco ni uno solo que diciendo que las cosas van mal se sienta bien no conozco ni una sola mujer que diciendo que el matrimonio cada día está peor el matrimonio se le arregle no conozco ni un solo padre que hablando cada día más malo de sus hijos sus hijos se le arreglen sea bendito Dios en el día de hoy hasta el día de hoy yo he conocido por la palabra y por la vida de miles de personas que mientras más negativo habla una persona más negativo es el ambiente que le rodea más pesadez hay en su ambiente el diablo se goza y cuando una persona dice yo estoy mal el diablo dice eso lo mismo que yo creo que tú estás mal estamos de acuerdo dice el diablo gloria a Dios en el día de hoy y cuando una persona dice no puedo ir adelante el diablo dice estoy de acuerdo contigo y a veces hay personas que dicen yo creo que hoy es el último culto que yo asisto hoy y otros le hablan al que está al lado mira dile al pastor que no voy más y el diablo gozándose y el diablo mira como lo tengo ya y hay quienes dicen ya yo no puedo seguir adelante esta vida cristiana se me hace pesada se me hace difícil se me hace dura y hay otros que dicen pero que difícil es ser cristiano silencio total en esta noche aleluya y entonces usted ve que las personas amados hermanos cada día que pasa se van rodeando a sí mismo y a sí misma de un ambiente negativo yo he aprendido que lo que sale por la boca de una persona lo recibe y hay personas que no han tenido que esperar ni un mes para recibir lo que ellos hablan porque a veces el mismo día que lo han hablado ese mismo día lo han recibido y la gente es tan negativa que le da un dolorcito en el estómago y ellos rápido dicen ay esto tiene que ser una hernia rápido se profetizan lo único que se profetizan malos hasta malos profetas son ¿cuántos alaban a Dios en el día de hoy? porque se están profetizando a ellos mismos la profecía no viene de otros vienen de ellos mismos y se están profetizando malos ellos mismos alabados a Dios en el día de hoy y a veces le da un dolorcito de cabeza y gritan tumores tumores me llamó una hermana llorando tengo hey hermano naldo tengo hey le digo pero ¿por qué? y me dice hace como 20 años que el Señor me libertó de la adición a las drogas hermano naldo y mire esta enfermedad que anda por ahí yo sé que yo tengo hey y yo le digo pero ven acá pero ¿cuántos años tú dices que el Señor te libertó de las drogas ya? y se van 20 años ya y yo le digo pero ¿por qué? tú dices que tiene hey pero hermano usted no se da cuenta que el hey le está dando a todos los que estaban en el vicio de la droga y yo le digo sí mi hija pero según la ciencia médica ¿verdad? para hablarle un poquito de eso dicen que lo más que se puede tardar en manifestarse son 5 años y ya tú llevas 20 años sirviendo del Señor el Señor no solamente limpió tus pecados sino que también limpió tu sangre alabado sea Dios en el día de hoy pero mire hermano ya el diablo la había convencido a ella de que tenía a él y yo le aseguro usted que si no corrige su forma de hablar y continúa confesándolo con la boca la puerta se abrirá para que la enfermedad le dé porque hay personas que han confesado algo sin tenerlo y después le han tenido porque acercan el ambiente negativo se lo van acercando a ellos con sus palabras lo van acercando con lo que hablan lo van acercando con lo que dicen se van creando alrededor de ellos una atmósfera completamente negativa y aunque a veces Dios quiere obrar y aunque a veces el Espíritu Santo quiere tratar con ellos no puede porque hay un ambiente total y completamente negativo en ellos mire hay personas que donde quiera están viendo demonios ven demonios en la cocina demonios en el cuarto demonios en la sala demonios en el baño demonios en el techo demonios en el piso demonios en el cajo aleluya sueñan con demonios sueñan hasta con los demonios sueñan y siempre están hablando de demonios y usted le hace una visita y cuando usted sale de esa casa sale hasta pesado sale de allí porque desde que entra por la puerta ay anoche estuve una manifestación de demonios y los demonios me han cogido esta semana y no me han dejado tranquilo donde quiere demonio y demonio y siempre están hablando de demonios pues como siempre están hablando de demonios siempre están viendo demonios por eso yo siempre prefiero hablar de Dios de ángeles del Espíritu Santo alabado sea Dios en el día de hoy aleluya oh gloria a Dios en esta hora y hay muchos que están como Saúl porque hay creyentes que viven con una constante pesadez espiritual sobre de ellos y están como Saúl que en el único lugar donde la pesadez se le va es en el templo en la casa de Dios cuando hay adoración y sabe por qué digo que están como Saúl porque Saúl era un hombre atormentado por un espíritu inmundo espíritu inmundo que se iba cuando David tocaba el arpa la unción no estaba en el arpa la unción estaba en el que tocaba el arpa ¿cuántos adoran a Dios que está hoy? y cuando David tocaba el arpa el espíritu que atormentaba a Saúl se iba y lo dejaba pero cuando David se iba el espíritu volvía y hay gente que se pasan con una tremenda pesadez yo no sé por qué será que hay personas que dicen que la pesadez es por aquí y yo he escuchado tantos cristianos y yo tengo una pesadez por aquí como que por ahí es que se trepan ¿cuántos alaban a Dios en el día de hoy? aleluya parece que por aquí es que se sientan ellos y a veces usted ve que se levantan por la mañana temprano ay qué pesadez tengo aquí hay una malicia espiritual que me está molestando ay qué pesadez pero no la reprenden no se meten en el cuarto a pelear contra la pesadez y a pelear contra el diablo y contra la malicia a ordenarle que se vaya sea bendito Dios en el día de hoy sino que se quedan con la malicia como ellos dicen trepaita ahí y salen para el trabajo con la malicia ahí la pasean en carro si es que tienen carro a pie si es que caminan a pie hasta el trabajo o si no la montan en tren si es en tren que se van para el trabajo alabado sea Dios en el día de hoy pasean la malicia todo el día de tal forma que si por allá de otro lado viene otra persona con una malicia también trepa ahí cuando se encuentran las dos malicias hasta se saludan aunque usted no los vea güey güey aquí voy encima de este y yo encima de esta ¿cuántos alabos a Dios? aleluya y pasean las malicias espirituales y a veces están con una malicia todo el día y diciendo en el trabajo ay que deseos tengo de llegar al culto esta noche ay que deseos tengo de llegar al templo para que me reprendan esto pero porque no lo reprende usted porque usted tiene que estar todo el día con una malicia molestándole a usted y esperando hasta por la noche para que la reprendan cuando usted es hijo de Dios y tiene sobre usted el Espíritu Santo y tiene las mismas promesas que Dios ha dejado en su palabra y entonces están como Saúl Saúl David le tocaba el arpa y la malicia se iba pero después que David se iba la malicia volvía y hay gente que vienen al templo lleno de pesadez atacados por poderes de las tinieblas se envuelven en la adoración como nos envolvimos aquí ahorita esa adoración que salió así de momento que hinchó este lugar y que yo sé que traspasó el techo y llegó al cielo y ante una alabanza como esa no hay diablo ni demonio que se resista alabado sea Dios en el día de hoy y los demonios se van y la persona dice ah que alivio se fue y se toca por aquí y dice ay se fue que bien me siento ahora gloria a Dios en el día de hoy pero después que sale del templo y llega a la casa y algunos antes de llegar a la casa ya está de nuevo ahí y dicen ay a mí no me gusta ni salir de la iglesia porque es el único sitio donde me siento bien ¿por qué? porque en la iglesia el ambiente que le rodea es el ambiente de Dios positivo la alabanza algo positivo la palabra algo positivo sea bendito Dios para siempre pero cuando sale de la iglesia se envuelve en su ambiente negativo de palabras negativas de situaciones negativas de pensamientos negativos de pensamientos contrarios a la palabra que Dios nos ha dejado alabado sea Dios en esta hora y en una ocasión un hermano escuché en una ocasión un hermano tuvo una visión y contempló como cuando el pueblo adoraba a Dios las malicias salían para afuera pero contempló en visión que las malicias se amontonaban en la puerta y decían aquí los esperamos hasta que salgan y dice que adentro era la gloria de Dios y la gloria de Dios y la gloria de Dios y él dice que en la visión las malicias estaban afuera esperando y cuando terminó el culto escuché esto cuando terminó el culto dice él que él contempló que cuando los hermanos salían las malicias se repartían a los hermanos y le decían tú te vas con ese yo me voy con este yo me voy con este otro tú te vas dentro de la guagua y entonces cuando yo escuché ese testimonio fue que me pude explicar cómo hay ocasiones que hay hermanos que saliendo de un culto glorioso llegan a la casa y le meten una oferta a la mujer alabado sea Dios en estado y me pude explicar cómo es que hay veces que saliendo de un culto glorioso se montan en la guagua y forman una pelea en la guagua no hay alabanza yo estoy predicando un mensaje que lleva por tema bien y me pude explicar cómo hay veces que una persona después de haber pasado al altar arrepentirse por un pecado sale de la iglesia y a los pocos minutos siente la misma tentación la misma atracción y lo vuelve a hacer a veces una hora antes aleluya o una hora después de haberlo confesado en el altar de la iglesia porque Dios le reveló a aquel hermano que cuando el culto adentro estaba hermoso y las malicias no podían estar adentro esperaban afuera y que cuando los hermanos salían se repartían a los hermanos vete con esa vete con aquel vete con aquella y ahí comenzaba el trabajo del diablo para tratar de quitarle la bendición al pueblo para tratar de robarle la unción que han recibido en el culto y sabe usted con quienes es que prospera eso eso prospera con los negativos prospera con los que no confían en Dios y en su palabra alabado sea Dios en el día de hoy ¿por qué? porque mire el que no confía en Dios en su palabra viene aquí y Dios lo sana de una enfermedad y lo testifica me sané tenía un dolor de estómago una hernia se desapareció y el diablo le dice al demonio espéralo afuera y cuando salga afuera le pone un dolorcito de nuevo es lo que dice si dice que está sano tienes que dejarlo porque creyó en lo que testificó pero si dice otra cosa le caemos arriba de nuevo con la enfermedad y entonces ahí es que usted ve que hay gente que a veces testifican sanidad aquí en el altar y salen de momento para afuera y de momento allá le dan dolorcito y abren la boca ¡ay! ¡me volvió! ¿qué negativos son? si cuando Dios hace algo Dios los hace buenos y Dios los hace perfectos Dios lo que necesita es que se crea la palabra alabado sea Dios en el día de hoy ¡aleluya! hay que crear un ambiente positivo de creencia en la palabra de Dios cuando aquella mujer vino ante el siervo y le habló el siervo le dice ¿cómo te va? ¿cómo le va a tu marido? ¿cómo le va a tu hijo? el hijo estaba muerto y ella dijo a mi hijo le va bien alabado sea Dios en el día de hoy pero escúcheme no era porque ella no pensaba abrirle su corazón a alguien porque cuando ella salió de la casa ella salió a abrirle su corazón a alguien ella salió en busca del profeta Eliseo para abrirle su corazón salió en busca del profeta Eliseo para dejarle ver su necesidad pero lo que ella no iba a hacer y nosotros tenemos que aprender es que ella no le iba a decir lo que le pasaba a todo el mundo si se lo decía a los siervos los siervos corrieran donde el marido y el marido no la dejaba ir donde el profeta y el hijo se quedaba muerto ¿cuántos adoran a Dios que ha estado? ella tuvo que guardar sus sentimientos esconder sus lágrimas presentar una apariencia de paz y de tranquilidad para que su marido se quedara tranquilo para que los siervos no se imaginaran nada pero esperando llegar a donde había un hombre ante el cual ella sabía que podía abrir su corazón alabándose a Dios en esta hora porque nosotros los cristianos no tenemos que estarle contando nuestras cosas a todo el mundo porque no todo el mundo cuando oye oye para ayudar y no todo el mundo cuando oye oye para orar y no todo el mundo cuando oye oye para aconsejar hay quienes cuando oyen oyen para criticar oyen para murmurar oye para chismear oyen para arrastrar a uno por el piso alabándose a Dios en esta hora porque hay quienes se complacen en oír lo que otros tienen para comentarlo hablarlo chismearlo y añadirle alabándose a Dios en esta hora pero nosotros tenemos a quien contarle nuestras penas tenemos a quien contarle nuestro dolor tenemos ante quien llorar nuestras dolencias y nuestro sufrimiento alabado sea Dios en esta hora y no solamente ante Jesucristo Dios en esta tierra tiene hombre de Dios que los ha puesto sobre ustedes para que usted pueda abrir su corazón y pueda recibir el consejo apropiado pero no es con todo el mundo el marido no le dijo nada los siervos no le dijo nada vino el siervo de Eliseo como le va a tu hijo bien tampoco le dijo nada ella iba a hablar con un hombre de Dios ¿cuántas adoradas dijo que estaba? usted tiene que tener cuidado de a quien le cuente y a quien le dice sus cosas porque hay gente que están desesperados por escuchar algo para correr a contarlo sea bendito Dios en el día de hoy mire hay gente que su especialidad es esa mire hay quienes se especializan en sacarle a uno lo que uno tiene y a veces si uno no tiene ni sentimiento ni cuenta se da para después correr el chismoso es así y como se goza el chismoso oye mira me dijeron que el esposo de fulana le está haciendo infiel me dijeron que el hijo de fulana lo metieron preso y rápidamente dice voy a averiguar no dice ay déjame correr al cuarto oral sino que dice voy a averiguar y camina hasta la casa de esa mujer fulana como están las cosas pero que te pasa mi hijo está preso y en la mente dice es verdad levante la mami adore a dios adórenlo adórenlo es verdad y que paso lo cogieron robando ajá y a quien le robó a una viejita ay a una viejita y la golpeó si la golpeó y le echaron fianza ay si le echaron cien mil ay mi hija que lástima me da contigo ya mismo vengo oíste y por ahí va cogiendo para la casa casi le da un ataque al corazón deseosa por llegar al teléfono alabado sea dios que está y allá agarra el teléfono ya vine llegaste allá si fui y que averiguaste es verdad el sinvergüenza ese está preso porque le robó a una viejita y hasta lo golpeó le echaron cien mil que yo creo que es poco ¿cuántos hablaban a Dios en esta hora? y usted se lo contó a lo mejor para que se condoliera a usted de su dolor de su prueba de su sufrimiento de su lágrima de su tormento y ella corrió a contárselo a otro por allá y de momento se enteró otra persona que tiene un problema en tu hogar con tu marido y allá corrió rápido a averiguar mira y que como están las cosas regular regular y porque tengo problemas que problemas mi marido o tu marido que paso con tu marido me dijeron que me esta haciendo infiel te lo dijeron o ya tu lo corroboraste bueno yo casi estoy segura bueno pero estas seguras porque ya ya tu tienes indicios si si yo se que es verdad que me esta haciendo infiel con quien con una mujer en el trabajo mas joven que tu chismoso averiguado si es más joven que yo y entonces después que te saca todo lo que te quiere sacar entonces entonces te dice yo lo digo todos los hombres son iguales cortados a la misma medida por eso mismo fue que yo dejé el mío y no me vuelvo a casar mas después te dice oraré por ti nos vemos wow para el teléfono que va y allá llamó mira fui a la casa es verdad el marido esta con otra este es el trabajo mas jovencita que ella así que ya esta en una competencia desleal porque ya ella casi no le queda mas porque el chismoso siempre le añade y después en menos de lo que usted dice amén recibe en su casa empiezan a llegarle las llamadas fulana es verdad que tu marido te fue infiel quien te lo dijo fulana cuelga el teléfono y llega otra llamada fulana es verdad que tu marido te es infiel quien te lo dijo fulana y como el chismoso siempre habla de mas llega otra fulana es verdad que tu marido te es infiel y te pegó esta mañana no pero si él a mi no me ha pegado quien te lo dijo fulana siempre cuenta de menos o mejor dicho de mas alabado sea Dios en el día de hoy por eso es que usted no puede estarle contando sus cosas a todo el mundo además el ambiente del cristiano aunque hayan problemas nunca será un ambiente de negativo a mi me gusta la mujer de Sunen porque aunque su hijo estaba muerto cuando le preguntaron como estaba el hijo ella dijo mi hijo está bien alabado sea Dios en esta hora y estaba muerto 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 denle la mano al que está a su lado y dígale bien 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 dígaselo bien grítelo grítelo bien y como se enoja el diablo cuando el creyente dice que las cosas le van bien aunque el diablo dice que está mal hay un dicho en Puerto Rico que dice que todo depende del cristal con el que se miren las cosas en una ocasión una mujer vino a hablar conmigo llorando desesperada porque su hijo se lo habían llevado preso le digo hermana que problema tiene su hijo me dice hermano se lo llevaron preso está en la cárcel y lloraba sin consolación tanto que yo le estoy pidiendo a Dios por él y yo le digo oh hermano usted está orando por su hijo me dice si yo le digo hermana pero no se desespere porque a lo mejor su oración ya fue contestada no hermano pero es que yo no estoy pidiendo a Dios que meta a mi hijo preso hermana pero yo le digo que a lo mejor ya Dios ha contestado su oración que su hijo está preso y le digo su hijo robaba y me dice bueno en mi casa llegó a robar le digo que usted sepa habría alguien por ahí que estaría buscando a su hijo para matarlo y me dice bueno si me habían dicho que mi hijo su vida cogía peligro y le digo bueno hermana alabe y glorifica a Dios porque su oración su oración ha sido contestada me dice pero no lo entiendo y le digo su hijo no quiere aceptar a Cristo usted está orando por él Dios sabe que se lo van a matar y antes de que se lo maten lo metió en un sitio donde sabe que el criminal no lo puede alcanzar alabado sea Dios en el día de hoy ay hermano Naldo yo no lo había visto de esa manera seguro si el problema que tenemos nosotros los cristianos es que no vemos las cosas como Dios quiere que las veamos sino como el diablo quiere que las veamos el diablo presenta el lado negativo pero si usted mira cada prueba y cada problema no del lado que el diablo lo ve porque el diablo siempre ve todo negativo sino desde el punto de vista de Dios en cada prueba hay algo positivo para usted alabado sea Dios en esta hora usted me dirá hermano Naldo entonces usted cree que si a mí alguien me pregunta en medio de los problemas que tengo que como estoy si yo le contesto que estoy viendo estoy mintiendo bueno no está mintiendo porque Dios no miente y la Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para 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 entonces ¿cómo está usted? y los que están acá arriba ¿cómo están? y los que están allá atrás ¿cómo están? y ¿cómo están todos aquí adentro? ¿cómo? y no están mintiendo están hablando una realidad que el diablo quiere que usted no entienda está hablando una realidad que el diablo quiere que escape de su mente y de su memoria el diablo quiere que usted diga yo estoy mal las cosas me van mal mi matrimonio está mal no pero la Biblia dice que Cristo está con usted y si Cristo está con usted aunque las cosas parece que están mal si Cristo está con usted las cosas están bien porque Cristo nunca ha perdido una batalla alabado sea Dios además cuando usted dice que está bien le calla la boca a los chismosos ¿cuántos alaban a Dios en el día de hoy? mira me dijeron que a fulana el marido le está haciendo infiel y el chismoso rápido sale para allá fulana Dios te bendiga y usted la recibe con una sonrisa pídale a Dios que le dé un detector de chismosos que eso trabajo yo ese detector yo lo he sentido trabajar en mí en muchísimas ocasiones cuando alguien se ha acercado el detector ha dicho no abras tu boca que chismoso es alaba y cuando el detector le diga chismoso es y el chismoso venga ¿cómo están las cosas? usted le sonríe porque el chismoso está esperando que usted llore y grite usted sonríale y dígale bien bien si bien pero y tu marido ¿cómo está? trabajando no ha trabajado a Dios en el día de hoy pero las cosas van bien por aquí si van bien y tu marido se convirtió no lo se ha convertido todavía pero yo sé que se va a convertir porque la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo a tu y tu casa pero ven acá pero este porque está buscando está nervioso ya porque es que quiere sacar y no puede pero y tu matrimonio bien pero ven acá tú no tienes problemas bueno ¿cuál fue tu pregunta? que si no tienes problemas mira mi hija o mi hijo porque también los hay alaba que si no tienes problemas bueno ninguno que mi Cristo no pueda resolver alabado sea Dios y salá aaa ninguno que mi Cristo no pueda resolver estoy bien Dios va a estar conmigo Cristo está conmigo estoy bien estoy en victoria abba abba a su nombre oh gloria a Dios en el día de hoy y cuando usted comienza a hablar comienza a crearse un ambiente diferente alrededor de usted y comienza el diablo a tirar para aquí a tirar para allá a dar para el otro lado y usted estoy bien estoy en victoria Dios va a estar conmigo Cristo está conmigo las cosas están bien y el diablo no está mal no yo estoy bien diablo el que está mal eres tú porque tú caerás derrotado y yo terminaré victorioso por eso cuando mi nene se enfermó mucha gente no me podía entender porque había gente que llamaban a casa hermano Ronaldo ¿cómo está Samuelito? y yo le decía bien y capítulo me decían póngame la hermana tita ¿cuántos alaban a Dios en el día de hoy? alábelo 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 le pasaba el teléfono a ella y entonces pues las interrogantes que yo no quería contestar las contestaba a ella ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? yo solamente le abrí le abrí mi corazón a gente que yo creí que se lo podía abrir pero mis pruebas yo no me paso contándosela a todo el mundo yo tengo mis pañitos de lágrimas también cuando adoran a Dios en el día de hoy gente de confianza gente espiritual gente que yo sé que es de Dios gente que yo sé que me va a aconsejar que va a orar por mí sea bendito Dios en el día de hoy no gente que va a estar criticando sino gente que va a estar orando ayunando dándole la mano a uno para que uno siga adelante alabado sea Dios en esta hora y yo salí para Puerto Rico y estando en Puerto Rico hablé varias veces con mi esposa y me dijo que el niño estaba mal yo lo había dejado un poco enfermo antes de irme cuando regresé estaba peor tenía un compromiso con Sarraíl y le había dicho que me iba a venir a quedar acá toda esa semana lo llamé porque el señor me dijo que no me apartara de mi casa que no me apartara de mi casa que no me apartara de mi esposa que me quedara junto a ella y a la criatura en la casa y así lo hice comenzaron a pasar los días orando ayunando y el nene para atrás y para atrás y para atrás y ese día que pasó lo que pasó salí con un hermano a comprar un aceite y unas cosas para hacerle un cambio de aceite a la guagua porque estaba pensando ir hacia Washington con los hermanos que pensaban en ir hacia Washington y yo esperaba que cuando llegara a la salida mi hijo estuviera sano porque yo estaba orando por eso y entonces ese día cuando estoy en el autopal me entra un inquietud y le decía al hermano hermano lléveme a casa y después regrese usted para comprar las cosas estando allá en el lugar pero hermano si ya estamos aquí lléveme allá hermano y usted regrese para atrás a comprar las cosas nos montamos en el carro cuando vamos de camino hay un autopal cerca de mi casa me dice pero vamos a entrar a este que este queda cerca y yo le decía no no llévame a casa y viras para atrás pero hermano es que este está al lado de su casa pero lléveme allí vira para atrás insistió y le dije pues está bien y se paró allí y yo me paré con él pero agitándole cuando llegué a mi casa Miguel fue el que me abrió la puerta el coordinador del ministerio me la abrió llorando cuando yo lo vi llorando le digo Miguel que pasa me dice el nene está mal cuando subí arriba estaba Loren llorando estaba mi esposa llorando muchísimo y el niño estaba en una condición crítica en las manos de ella como yo he pasado por esto ya en otras ocasiones pero nunca había pasado por lo que pasé después yo había tomado mis hijos muy enfermos analditos en una ocasión y aquel en otro con convulsiones ojos virados los había tomado en la mano los había levantado para arriba y le había dicho al señor son tuyos si quieres llevártelo te los puedes llevar y el señor en el instante que yo hacía eso rápido me lo sanaba el momento y el niño quedaba sano la criatura quedaba sana sea bendito Dios en el día de hoy pero en esta ocasión le digo a mi esposa confiado en que nada iba a pasar porque ya lo había hecho antes como les dije le digo a mi esposa vamos a entregarse en las manos del señor y estamos los dos de pie y cuando yo comienzo a hacer la oración todavía yo no la había terminado cuando el niño se murió en mi mano su cabeza cayó para atrás sus ojos abiertos virados dejó de respirar su cuerpo comenzó a ponerse completamente morado y frío muy frío bien frío mi esposa cuando vio eso sabía lo que había pasado y yo también entonces mi esposa se le salió un grito y me dice ¡ay Naldo! y cuando a ella se le salió aquel grito ¡ay Naldo! yo caí de rodillas ahí mismo con mi niño en las manos y comienzo a llorar y ella cayó de rodillas al lado mí y yo lloraba con mis ojos cerrados y abría mis ojos y lo miraba y el niño con la cabeza para atrás sus ojos virados sin respirar completamente muerto en mis manos y mi esposa llorando y le hablo al Señor y le digo al Señor Señor si te es posible no darme a tomar de esta copa te pido que no me la dejas tomar pero que no sea como yo quiera Señor se haga como tú quieras pero por favor si puedes impedirme tomar de esta copa no me la dejas tomar y Tita lloraba al lado mío cuando de momento a nuestro niño se le salió un quejido y la vida volvió a su cuerpo alabado sea Dios en esta hora le dije al Señor en las rodillas Señor aquí me quedo Señor no voy al médico le dije Señor son 13 años predicando tu palabra y son 13 años diciéndole al pueblo que tú sana 13 años en los cuales yo nunca he visitado un médico en mi enfermedad 12 años de casado con ella que nunca he llevado un hijo mío a un médico por enfermedad y le dije Señor tengo un compromiso contigo y con tu palabra y aunque mi hijo se muera en ti esperaré alabado sea Dios en esta hora cuando la vida volvió a mi hijo fue cuando tomé el teléfono y llamé acá y me tiraron la llamada al aire el resto ustedes lo saben miles de personas comenzaron a orar por nuestro niño llamadas comenzaron a llegar allá llamaron a nuestro pastor el hermano Castro llegó a nuestra casa con el copastor y allá en aquel cuarto nos reunimos mi esposa se había ido a orar al ático y yo me había quedado con el niño en el cuarto orando y dando vueltas con él en mis manos mi esposa bajó y nos dice Dios Dios me habló y me dijo mi sierva el ángel de la muerte ha tocado al niño pero no temas porque no morirá yo tengo cosas grandes para ese niño alabado sea Dios en esta hora oh mi alma te bendice oh y mi corazón te glorifica gracias Jesús gloria a Dios ella dijo aquellas palabras comenzamos a adorar a Dios y entonces nos acercamos a la cama del niño le quitamos toda su ropa y lo ungimos con nuestro pastor y otras personas más en el cuarto desde la cabeza hasta los pies lo bañamos en aceite ungido y oramos por él y orando por él Dios volvió a hablar y después de eso las llamadas de los hermanos muchos decían hermano Naldo lo que ustedes hacen me estimula a mi en la fe otros decían hermano Naldo siga adelante no flaquee porque estamos orando por usted pero llegaron otras más me llegó una llamada de una hermana que Dios le dio una visión y aquella visión que Dios le dio a ella le dijo Dios dile a mi siervo que el diablo está planificando en contra de él y de su familia todos los días algo nuevo porque esté enojado con lo que yo estoy haciendo con él en esta ciudad y le di y ahí mismo le dio una visión porque después amado hermano nuestro hijo no caminaba como le dijo ahorita en estos días comenzó a caminar pero exactamente ayer fue que con más libertad lo vimos caminar pero ella le dio Dios le dio una visión a ella porque yo estaba preocupado aunque no se lo decía a mi esposo yo hablaba con hermano Castro y con Sarrail y si le decía el nene no camina y entonces esta mujer me llamó y me dijo tuve una visión vi su hijo caminando y el señor me dijo llama a mi siervo y dile que no tema que su hijo caminará alabado sea Dios en esta hora otra hermana otra hermana tuvo una visión y nos llamó y me dice tuve una visión donde vi un león acostado al lado de su hijo en la cama y cuando aquel león abrió la boca para tragarse a su hijo un resplandor de luz salió y se tragó al león alabado sea Dios en esta hora oh gloria a Dios en el día oh mi alma alaba y glorifica a Dios porque el diablo es como león pero Cristo es el león de la tribu de Judá alabado sea Dios en esta hora oh salaba fue tanta la unción que sentí cuando aquella ancianita me habló porque era una anciana y las palabras que me habló tan positivas que le dije hermana no termine esta conversación sin hacer una oración por mí y puse a aquella hermana a orar por mí nos llegaron muchísimas llamadas entre todas las que llegaron solamente llegó una llamada negativa una sola y no la recibí yo la recibió mi esposa aquella hermana le dijo ustedes van a dejar a su niño morir ahí le dijo que no teníamos sentimiento como si ella hubiese estado en mi casa para ver las lágrimas que mi esposa y yo llorábamos ante la presencia de Dios y le dijo que yo había bajado muchos puntos con ella y con su iglesia no sé si ella tenía autoridad para hablar en nombre de su congregación yo le pongo un signo de interrogación he hecho la iglesia de ella para un lado y digo porque ella lo dijo con su boca que había bajado muchos puntos con ella y entonces porque no llevé a mi hijo a un médico entonces le dijo que cuando mi programa radial salía al aire apagaba la radio así que no soportaba escuchar mi voz porque yo no llevé mi hijo al médico entonces resulta ser que con esta hermana yo bajé punto porque en vez de colocar mi hijo en las manos de los hombres me decidí a colocarlo en las manos de Dios y si yo tengo que ser juzgado por eso pues que sea juzgado por lo que creo por lo que predico y por lo que enseño pero nadie podrá decir que no estoy dispuesto a vivir lo que desde este altar he predicado en tantas ocasiones que creo que Cristo sana y creo que por las llagas de Cristo mis hijos mi esposa y yo tenemos sanidad en nuestro cuerpo alabado sea Dios en esta hora habré bajado puntos con ella pero también bajé puntos con el diablo y sé que acumulé puntos con el cielo oh gloria a Dios en el día de hoy levante las manos y alabe a Dios alábelo no sé lo que le dio a mi hijo y tal vez nunca lo sabré si sé que fue un cantazo fuerte en la gravedad de él frente a aquella cama dije delante de mi esposa y de otros hermanos que estaban en el cuarto dije aunque me duele tengo un compromiso con Dios y la palabra que predico creo que Dios lo puede sanar si quiere si se lo va a llevar no hay médico que me lo pueda sanar y si muriere no dejaré que otro predique el mensaje Dios me fortalecerá y yo lo predicaré porque con el respeto que le tengo a todos creo que nadie lo podría predicar mejor que yo sea bendito Dios en el día de hoy ¿cuántos pueden adorar a Dios en el día de hoy? el niño está ahí ¿cuántos adoran a Dios? y mi esposa dijo hablando un día por la radio dijo espero que algún día ustedes y yo nos unamos dijo ella aleluya en algún lugar para que unidos alabemos a Dios por la sanidad de nuestros niños estamos reunidos aquí hoy ¿cuántos pueden adorar a Dios por la sanidad de este niño? ¡ah! ¡aleluya! ¡a su nombre! 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 Oh, él está aquí, él está aquí Su poder está en este lugar en esta hora Mi hijo está bien Y que lo oiga el diablo en esta hora Está bien, 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 bien Para la gloria del Hijo de Dios ¡Y el diablo derrotado! ¡Derrotado! ¡Derrotado! ¡Oh, siento tu poder y tu gloria! ¡Oh, siento tu poder y tu gloria! ¡Alabe conmigo el Señor! ¡Alábelo! ¡Alábelo! ¡Mi Cristo no ha perdido una batalla! ¡Mi Cristo no ha perdido una guerra! ¡Mi Cristo es pensador! ¡Rey de reyes! ¡Señor de señores! ¡Ay, asajada! ¡Víralo! ¡Aleluya! 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 ¡Bien! 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 Se mueve la autoridad del cielo en este lugar, en esta hora Aleluya, alabado sea Dios Se mueve la autoridad del cielo en esta hora Se mueve el poder de Dios, quebrantando yugo, rompiendo cadenas Rompanse las ataduras ahora, que se rompan las ataduras Que se rompan, que se rompan, que se rompan, que se rompan ahora ¡Ministro, libertad! ¡Libertad! ¡Es la libertad del Espíritu de Dios en este lugar ahora! ¡Libertad! 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 Y escúcheme Quédense de pie, porque voy a terminar Ella dijo, mi hijo, está bien Ahora, cuando llegó donde el profeta Se tiró los pies del profeta llorando El siervo se la fue a quitar Y como los siervos de Dios no son adivinos Y hay cosas que Dios no se las dice Cuando el siervo se la fue a quitar El profeta le dice No, déjala Porque en grande amargura Se encuentra su alma Y Jehová me ha encubierto Lo que le pasa Y cuando el siervo supo Que era que el hijo de ella estaba muerto Le dijo a su siervo Toma mi báculo y llega hasta donde está el niño Y el siervo se fue Y la mujer se quedó agajadita de los pies del liceo Y le dijo Hasta que tú no vayas conmigo yo no me muevo de aquí ¿Cuánto se ha dado a Dios en esta hora? Mira hermano Dios no podía Dios no podía fallarle a una mujer Que con su hijo muerto Se atrevió a decir por su boca Que estaba bien Porque creía Que cuando hablase con el profeta El profeta le devolvería la vida a su hijo Y no le dijo nada al esposo El esposo le dijo Ay papá Y a los siervos nada Y al siervo del liceo ¿Cómo está tu hijo? Bien Pero estaba muerto Lo que pasa es que por fe Es que creemos Por fe andamos Y no por vista Lo vio con los ojos de la fe Antes de verlo con los ojos de la carne Y como Dios no le puede fallar A los que creen en él Y en su palabra El profeta fue hasta donde estaba el niño Se acostó sobre el niño El niño estornudó siete veces Y Jehová le devolvió la vida ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ahora usted Usted que me está oyendo Aquí en este lugar En esta noche Usted puede salir de aquí Hablando negativo O hablando bien Puede cambiar su forma de hablar O seguir con la que tiene Yo de mi parte estoy bien ¿Y usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Grítenlo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y el diablo está derrotado Cuando yo le pregunte ¿Cómo usted está? ¿Qué es lo que usted me va a decir? Y si le pregunto ¿Cómo está el diablo? ¿Cómo? ¿Y usted? ¿Y el diablo? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y el diablo? ¿Y usted? ¿Y el diablo? El diablo está derrotado ¿Tiene problema? ¿Tiene problema? Ninguno que mi Cristo No pueda resolver A los que le aman a Dios Todas las cosas Les ayudan ¡Para! Pues nada está mal Porque todo va bien ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces El problema que usted tiene Le va a ayudar para bien Así que nada está mal Porque Dios Todo lo malo Lo cambia en bueno Y de toda cosa mala Dios sabe sacar algo bueno Amasando aquí Valor a talla Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos Bien Mire yo voy a cerrar este culto Con una De esta forma en esta noche El espacio que tengo aquí es poco Pero tengo de allí Allí Gracias